Con cerca de mil personas sale la primera caravana migrante del año desde la frontera del sur de México rumbo a Estados Unidos, a pesar de las nuevas restricciones migratorias en ese país. Este contingente, conformado por migrantes de Venezuela, Honduras, Ecuador, El Salvador, Haití y Guatemala, salió de Tapachula, en el límite de México con Guatemala, con su primer destino en Arriaga, ambas ciudades en el estado de Chiapas, donde esperan agruparse con más personas. Uno de los integrantes de la caravana, Dani González, comenta. Algunos migrantes llevan documentos legales expedidos por el Instituto Nacional de Migración, aunque solo les permite permanecer en Chiapas, mientras que otros van de manera irregular. Kelvin Ochoa, quien viaja con su esposa y su hijo, explica. Los migrantes partieron, aunque están por cumplirse dos meses de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, que anunció la acogida mensual de 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos mediante una solicitud especial, pero advirtió de la deportación inmediata a México del resto que llegue por tierra.